El Viceministerio de Transporte anunció que durante el período vacacional, que comprenden del 1 al 6 de agosto, los horarios de circulación por la carretera Los Chorros cambiarán. Las modificaciones serán las siguientes. Quedan eliminadas la circulación en tres carriles exclusivos con dirección hacia Santa Tecla entre las 5 y las 7 de la mañana, como se haría normalmente entre lunes y viernes. A partir de este 1 de agosto, habrá dos carriles hacia Santa Tecla y uno hacia el occidente entre las 5 de la mañana y las 12 del mediodía. Además, se habilitarán dos carriles hacia el occidente del país y uno hacia Santa Tecla entre las 12 del mediodía y las 5 de la mañana del día siguiente. El gobierno anunció que los nuevos horarios están sujetos a las modificaciones de los gestores del Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil según el comportamiento del tráfico. Este es un informe de laprensagrafica.com.